Ayer lo planteábamos y se profundiza a medida que pasan las horas, se confirma que cada vez hay más contagios de coronavirus y se encienden todas las alarmas en el sistema sanitario. Sí, básicamente vamos a volver a repasar como hacíamos hace un tiempo, dijimos recuperamos esta configuración numérica de la pandemia que teníamos hace unos meses, porque es necesario ir repasando e insistir. Sí, permanentemente lo vamos a hacer ahora con el subsecretario de Salud, el tema de la conciencia personal y social. Este es el dato de hoy, otra vez alto, ayer fue casi el pico, 182, hoy 139 casos, 57 recuperados y 2 fallecimientos. Ese es el dato para tener en cuenta de las últimas horas, pero obviamente estamos de vuelta con una, en realidad es un fallecido, no importa, es un fallecido del 30 del 12, una persona que murió pero que fue informada y falleció el 30 del 12, fue incluida en las estadísticas oficiales en el día de hoy. Este es el total, tenemos 11.424 personas confirmadas con COVID-19, 1.164 activos, hace un par de días que pasamos los 1.000 activos, este es el dato de recuperados, un montón y 296 fallecidos. Estos son los datos generales y diarios que tenemos hasta acá de coronavirus, pero vamos a empezar a hablar del promedio. Claro, a medida que aparecen cada vez más casos, volvemos a estos números más finitos todavía, profundizamos en las últimas horas porque es lo que más preocupa y lo que anticipa una segunda ola, aparentemente, veremos después qué dice yuglar con quien vamos a conversar. Es muy lógico todo, hacia el Goyal, en la provincia de Asia, en el interior bonaerense, se triplicaron los casos. Bueno, en Bahía Blanca pasó eso, tenemos 101 casos en el promedio de los últimos 14 días de hoy, 14 días hacia atrás, justamente hace dos o tres semanas tenemos 30 y pico, o sea que claramente estamos más o menos en esa cifra y en esa lógica, triplicado los casos en las últimas semanas en Bahía Blanca. Vamos a ver el otro dato que tiene que ver con la ocupación, que lo seguimos día a día. Hoy bajó un poquitito en alguno de los parámetros, pero seguimos ya con un nivel más bien alto, 65% de clínica COVID y 53% en terapia intensiva. Si era 70, hoy bajó a 65, se descomprime un poquito, pero vemos que son números altos muy por encima del 20 y pico, 30 que tenemos hace también esas dos barra tres semanas. La placa que sigue tiene que ver con los datos de las edades de contagio, también una cuestión que se marca respecto de qué tiene más que ver con la gente joven, 21 a 30 años. Sí, eso se mantiene parejo. Y 31 a 40, acá está el tema, la mayor cantidad de los contagios. Entre los 20 y los 40 los que más se contagian. Exactamente. Son los jóvenes que también son las personas laboralmente activas, hay que decirlo, la gente que sale a trabajar, pero sobre todo la gente joven. Creo que ahí está el punto, después vamos a hablar un poco y vamos a profundizar en este tema que son los jóvenes y que ha generado tantos comentarios. Ahora me permitís, voy directamente a buscar al subsecretario de Salud, Ezequiel Yogular, para hablar justamente de esta cuestión. Ezequiel, gracias por atendernos. La pregunta es, respecto de esto que estamos viendo, qué enfoque, qué análisis hace tu área, la comuna, sobre esta suba de casos, cómo lo están viendo, cómo lo contextualizan. Bueno, ahora, buenas tardes ante todo. Bueno, obviamente, digamos, es una situación que uno visualiza con preocupación. En realidad, digamos, la proyección, un poco lo que uno hacía era esperar la segunda ola sobre fines del verano, principios del otoño. Y bueno, hoy lo que estamos viendo son las consecuencias, digamos, de los encuentros sociales que se han dado, sobre todo la semana de Navidad y de Año Nuevo. Como vos bien decías, más o menos para el 22 de diciembre nosotros teníamos casi un promedio de los últimos siete días de 30 casos y hoy estamos casi en 220 casos, digamos, de promedio en los últimos siete días, digamos, ¿sí? Cuando vemos el rango de 14 días, ahí estamos casi acercándonos al cielo. Y sobre todo, digamos, este crecimiento que se ha dado en estas últimas tres semanas es lo que más preocupa porque ha sido un crecimiento casi exponencial. Esta triplicación que mencionabas, nosotros no la habíamos tenido ni siquiera en septiembre y octubre. Siempre habíamos ido como en escalones y eso siempre da espacio a ir acomodándose y reacomodando los servicios de salud. Así que lo que visualizamos es una situación de mucha preocupación y ocupación, ya que no ha permitido que podamos bajar los brazos del sistema de salud ante esta pandemia. Ezequiel, todavía estamos en momentos de poder esperar una decisión o un enfoque sobre si esto es un rebote de Navidad y Año Nuevo, de juntas de fin de año, o esta suba llegó para quedarse. ¿Todavía hay tiempo para decidir eso? ¿Hay un punto de inflexión que puede darse estos días? No, yo creo que, a ver, estamos todavía, digamos, transitando por periodos de contagio y de incubación. Todavía estamos con algún tipo de situación relacionada a las fiestas de fin de año y sobre todo los primeros días de enero. Así que seguramente la semana que viene va a ser clave para visualizar si esto corta la tendencia o si a las claras se mantiene así de alto o sigue creciendo. Así que te diría que a la respuesta concreta de lo que vos preguntás, estos próximos siete días van a ser claves para visualizar la tendencia definitiva. Ezequiel ha sido realmente sorprendente la forma en que se ha... A ver, ¿cómo exponerlo? Casi como un manual, lo que pasó en Europa, lo que pasó en el país, está pasando también en el pago chico. Digamos, se ve antes obviamente en el hemisferio norte, pero está replicando casi de la misma manera en el hemisferio sur. No se ha podido, digamos, aprovechar ese tiempo más allá de preparar el sistema como para, bueno, soportar o buscar otro camino. Estamos pasando lo mismo que han pasado en Europa o en el hemisferio norte. ¿Puede ser así? Sí, sí, es exacto. Porque, digamos, acá hay muchas variables, digamos, pero hay tres como para mencionar. El sistema de salud, por un lado, que tiene que ver con la cantidad de testeos que se hacen, y eso en Argentina hoy estamos en un nivel casi del doble de lo que estábamos a mediados del año pasado. Hoy se hacen más de 50.000 por día, cuando el nivel era cercano a los 25.000. El otro es el comportamiento social, digamos, o sea, costumbres, hábitos y hábitos saludables que la comunidad y la ciudadanía y las comunidades intentan adoptar y, por otro lado, las cuestiones vinculares que hacen que el distanciamiento social es un comportamiento casi antinatural, porque el ser humano tiende a vincularse con sus semejantes. Y, por otro, el tema económico, claro está, las actividades económicas que se ven afectadas por el tema de las distintas restricciones de circulación y restricciones comerciales hace que el sostenimiento, digamos, de las medidas que siempre hemos mencionado desde el inicio sean difíciles de sostener. Y esto pasa en todo el mundo, no solamente en Argentina, sino que lo que estamos viendo es en todo el mundo. Hoy el Reino Unido ha reportado casi un récord de fallecidos, lamentablemente, por COVID, casi cercano a las 1.300 personas. Con lo cual, cuando uno ve reflejado cómo es el comportamiento de la pandemia y del virus en el resto del mundo, es similar en casi todos los países. Creo que ahí está el tema, ¿no? También hablar de la conciencia, de lo personal, a lo colectivo, claramente hay toda una situación difícil desde lo político de volver a restringir de la forma que estábamos hace varios meses atrás o en los primeros meses de la pandemia. Entonces, creo que ahí está la cuestión, ¿no? Cómo encarar o cómo combatirlo si hacemos foco a la conciencia, en los cuidados, pero a la vez no cortamos la circulación, ¿no? En medio de una encursijada, ¿puede ser? Sí, sí, totalmente. Por eso yo, en las pocas veces que intervení, me han preguntado, claramente acá hay un componente humano que tiene que ver con la solidaridad y con la empatía, con los cuidados individuales, pero la afectación de esos cuidados individuales que tienen que ver con el impacto colectivo. Entonces, claramente está, digamos, que los cuidados individuales y cuidar a la otra persona con el uso del tapabocas nariz, con el distanciamiento, con la esquina de manos, y ahora con el tema de tener espacios ventilados, eso es clave, digamos, ¿no? Entonces, y el otro es, bueno, si tengo sintomatología, tengo algún tipo de molestia, me quedo en mi casa, trato de no tener contacto con otras personas y recurro al sistema de salud, digamos. Ahí creo que hay un componente humano que hay que destacar que tiene importancia en todo esto. Y bueno, después, por último, el tema de la vacuna va a ser efecto, pero va a tardar, ¿no? Obviamente, hasta que lleguen las dosis necesarias, hasta que se empiece a vacunar un porcentaje importante de la sociedad, suponemos que este año va a ser muy parecido. ¿Te lo imaginas de esta manera? ¿Otro año más o por lo menos un primer semestre con la misma sintonía, la misma configuración de sociedad en este contexto de pandemia? Sí, yo creo que el primer semestre va a ser similar, digamos, la incorporación de una herramienta tan importante como es una vacuna seguramente va a tener su efecto, pero bueno, eso va a llevar tiempo. Digamos, en el mundo también estamos viendo que hay problemas con respecto a la producción y distribución y logística de vacunas, pero claro está que la vacuna va a ser una herramienta muy importante en el manejo de la pandemia. No va a ser la única herramienta, sino que vamos a seguir trabajando con lo mismo que veníamos trabajando hasta ahora, pero claramente la vacuna va a darle un quiebre, digamos, a la tendencia mundial. Pero bueno, como mencionás, seguramente el primer semestre va a estar con mucho trabajo desde el sistema de salud y también con el sostenimiento de las distintas campañas de vacunación que se van a llevar adelante y que se están llevando. Exacto. Ese que es el celular, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a vos, un saludo a todos. Buenas noches.